¿Qué opina María Isabel en Semana? ¿Qué estará opinando María Isabel hoy jueves 16 de noviembre en Semana? Pues la opinión gira en torno a la decisión discrecional que tiene o que por lo menos tenía antes de la instalación de este gobierno el ministro de Defensa para determinar cuáles uniformados siguen en el servicio activo o a cuáles retira sin explicaciones suplementarias porque no requiere darlas. Por ahora queda claro con respecto a las grabaciones publicadas por este medio que se utilizó la inteligencia del Estado para seguir y para decirlo en términos categóricos para espiar al teacher de inglés de la esposa del general. El gobierno y en particular el fantasmal ministro de Defensa Iván Velásquez resolvieron por ahora dejar pasar el incidente y todos los indicios sobre posible existencia de este abuso ocurrido también y por distintas razones en el caso del robo de un dinero en la casa de la entonces jefe de gabinete Laura Sarabia. Se veía venir desde que el comandante de las fuerzas militares general Hélder Giraldo comentara luego de la publicación de Semana que sólo la justicia puede determinar la culpabilidad del general Ospina y que por lo pronto alaba la bizarría de la inteligencia del ejército. Termino ese como decíamos ayer bizarría que tiene dos acepciones según la Academia de la Lengua Española una gallardía y honor y otra rareza y extravagancia. Es claro entonces como si oyéramos una vocecita en el fondo en el fondo que el gobierno Petro resolvió no seguir dejándose manejar la agenda por lo que el ministro Velázquez describe como una tendencia que tiene cierta revista del país para exacerbar el morbo alegando que el comandante del ejército tiene celos. Pero que como no existe una relación amorosa hasta donde el ministro ha podido confirmar entre el teacher y la esposa del general Ospina los seguimientos ilegales ordenados en su contra precisamente para descubrir si tal relación sentimental existía o no existía pues entonces los seguimientos no fueron ilegales porque la relación no existe dice el ministro de defensa utilizar la contrainteligencia para que verifique a una persona no es una ilegalidad dice el ministro pero luego se tropieza con un problema en la absolución del general Ospina el ministro pues tiene que resolver que en ejecución de esa orden el profesor fue vinculado como miembro de las disidencias de Iván Mordisco y como sale Velázquez del problema diciendo que incluir al teacher como miembro de una organización armada ilegal abro comillas sin serlo cierro comillas eso si ya es un acto vuelvo a abrir comillas inclusive delictivo que tiene que aclararse suficientemente conclusión para el ministro el general Ospina no cometió una ilegalidad a menos que si la haya cometido para resolver disyuntiva chimba como esta es para lo que existen las facultades discrecionales del ministro de defensa ante una duda pues se separa al oficial o al personaje del ejército de su cargo por ahora resolvió no utilizar esa facultad porque poner la inteligencia del ejército al servicio determinar quién entra al cantor norte según el ministro es un tema simplemente de seguridad para determinar quién estando en ese entorno puede eventualmente generar algún riesgo para el comandante del ejército o de sus instalaciones pues increíble después de haber llamado a calificar servicios a más de 60 generales en este gobierno con el argumento de que había que depurar la cúpula y sin dar mayores explicaciones y por menos motivos este abuso de la inteligencia del ejército queda convertido en una babasada de la inteligencia del ejército y Gracias por ver el video.